que lo que mi gente va a escuchar cali 8 dolor de madre hermano cali 8 creo que es un dembow rap pero se me tira dembow creo que es un dembow cali 8 uno de los demboceros más duros que hay en santo domingo vamos para allá vamos para allá cali la bola negra vamos a ver lo que dice cali 8 con el hecho es durísimo también vamos para allá que es este cali 8 pesó cali pluma ese quiere cali pluma que es de cali pluma ni que ahora le carna que es de cali pluma ah se me fue el peso pluma cali 8 vamos para allá le dieron tiro bala arriba de los tiros era las 5 de la mañana nadie vio no hubo testigo y que dolor él es la madre viendo a su hijo desangrarse en la acera esto es una historia pero como ranchera cali se puso mexicano se puso mexicano pero tengo un toro ni que de un hijo que le mataron un hijo a la madre vamos a escuchar en una historia vamos para allá vamos a escuchar vamos a escuchar le dieron tiro bala arriba de los tiros era las 5 de la mañana nadie vio no hubo testigo y que dolor él es la madre viendo a su hijo desangrarse en la acera es un dolor de verdad que tu madre vea tu hermano o tu hijo o que vea la madre de un hijo en el piso sangrado jenny bala yo ni sé con qué dolor es porque no soy para otra vía y no soy una mujer no soy madre pero la madre verdad que tuve tú puedes ver dolor en la cara de una madre malo que eso le pase eso es duro viendo a su hijo desangrarse en la acera hoy de donde cale 8 de méxico o el santo romingo de méxico se parece que de méxico al y 8 se puso mexicano de una noche para otra y 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 oye si tocas la ventana si no la abre porque te van a dejar tirado no la abren que estás durmiendo no abre la ventana porque te van a dejar tirado y 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